El ejército de Israel está tratando de ayudar a Turquía. ¿Cómo lo hace? Bueno, enviando justamente a militares para, de alguna manera, instalar un hospital de campaña para más ayuda. Recordamos, y hace unos instantes te lo decíamos, más de 12.000 personas que hasta el momento se encontraron fallecidas y todavía las búsquedas siguen. Una delegación que estamos viendo justamente del ejército israelí partió hoy hacia Turquía con el objetivo de instalar este hospital de campaña para brindar atención médica en áreas afectadas por los devastadores terremotos mientras siguen los esfuerzos de rescate para salvar a los que siguen bajo los escombros. El equipo que esta mañana viajó a Turquía también se centrará en aportar tratamiento médico utilizando equipos médicos israelíes avanzados. Así lo informó en un comunicado un portavoz militar. También ayudará a localizar a personas desaparecidas y a sacarlas de las ruinas. Así lo agregó la misma fuente en un momento en que siguen las tareas para rescatar a todos aquellos que puedan seguir vivos tras los fuertes terremotos. La delegación israelí, formada por 230 personas y que incluye miembros de los ministerios de defensa y de sanidad, integra la misión de ayuda humanitaria denominada Rama de Olivo que Israel activó el mismo lunes tras recibir instrucciones del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. El lunes una delegación de 150 soldados en total israelíes ya viajó rumbo a Turquía para asistir con los esfuerzos de rescate. Por su parte, el servicio de emergencia de Israelí United envió ayer 25 socorristas y expertos en operaciones de rescate a Turquía, así como 10 toneladas de equipamiento médico y ayuda humanitaria que llegaron a Turquía con un vuelo especial.